Una chiquita Venga, ahora ya viene la naranjita buena, vamos Cuatro naranjas seguro El chiriñito Tres bonos Dos naranjas Se han lavado una pirata Se acabó ya Ahora viene la primera carta, eso viene seguro Pues no, que no viene eso ya malo Me parece a mí que aquí se va a quedar, porque esto está pelado Está pelado A ver si con suerte recupero mis cinco euros No, aquí no, vamos a probar la otra No, pero también en la tapa de la panita de queso Con el chocolate con pesas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no ¡Dos! ¡Dos bonos! Tenemos diez, bueno, ya más que la otra tenemos. Vamos para arriba. Hemos metido cinco en una y cinco en otra. Bueno, aquí un poco menos, a ver si... Si recuperamos. Una. Dos. Unos ocho y ocho, venga. Tres. Aquí no va a ganar. Cuatro. Quedan seis. Con ocho me conformaba. Venga, entra. Hombre, qué bueno. Hemos puesto diez. Mira, 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 gordo. Mira, 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 mira. Venga, vamos a ver. Pon tres o cuatro. Tres o cuatro, pon. Una. Una nada más. Qué cabrita. Mira, dieciséis. Bueno. Extra. Bueno, como nos estamos yendo. Estamos yendo ya. Hemos puesto diez. Ala. Dieciséis. Mira. Mira que bomba bueno ha salido. Venga, tira, tira, tírales. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Ahí se queda una. Ya. Olvídate. Vamos, no la da ni en sesenta euros. Mírala. O sea, qué bueno, tío. Pum, venga. A ver si me deja elegido. Quiero el estribor otra vez. Hombre. El estribor. Qué crack, Roberto. Hasta lo que pido. Venga, vamos a ver. Venga, va. Ponme dos o tres o cuatro. No sé. Dos, tres, cuatro. Hombre, cuatro. Con que pongan una dos M se logra. Buena es. Buena es. Dieciséis otra vez. Premio. Treinta y dos pavos con diez euros. Titi, 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 titi 22, que 22 euros mejor ganado que esto imposible Esta máquina esta, yo creo que se ha equivocado de lo que me ha dado Mira los 20 que son de ellos evidentemente Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós